Chicos, el día de hoy voy a hacer mi primer vlog, y claro que sí, en mi lugar favorito, en Tianguis. Vamos a ver qué tesoros nos podemos encontrar, qué nos vamos a comer. Porque claro que sí, cada vez que vienes al Tianguis, tienes qué comer de ley. Y estoy emocionada, esto es mi primer vlog. Entonces, vamos a ver. Acompáñame, estoy nerviosa, pero estoy contenta. ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer? Yo digo qué comer. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, yo también. Así que vamos. Pero también quiero chacharear, también quiero comprar cosas. ¿Sabes qué? Ando buscando una mesa. Sí, una mesa y obviamente vestidos, porque si ustedes saben, yo siempre ando grabando aquí en Tianguis que me cambio de outfit. Así que ustedes van a ver, por decirlo así como el antes, el detrás de cámaras. Vamos. Miren, a ti que te gustan. ¿Sí te gustan, no? Sí, las cosas de videojuegos. Muy padre, ¿eh? Mira, te voy a enseñar algo. Cuando venía, yo me acordaba de ti cuando me pasaba en este lugar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de videojuegos y anime. Sí, mira, monitas, sensuales. Mira, demasiado coqueta, ¿no? Oh my God, ve, ve. Un movimiento, sé, todo. ¿Te gustan esas cosas? Sí, ¿verdad? Sí, ¿te gustan? A veces. La pizza de aquí está riquísima. Ay, no. A ver, ¿qué prefieres tú? ¿Pizza del Tianguis o taco? Yo prefiero pizza. Pues vamos a ir por una pizza. No hay espacio para nosotros, pero ahorita conseguimos. Pedimos dos rebanadas, ¿no? Sí. Porque yo solo quedo una. Pues bueno, vamos a ver si hay eso. Pasión. ¿Tres? Sí, tres. Ella. Sí, yo. Tres, tres. Y mira, aquí son grandes las rebanadas. Mira. ¡Qué grandota! ¿Y si hay chancita, nos podemos sentar aquí? Pues ya vamos a comer, claro que sí. Todo esto por 140 pesos nuestras coquitas. ¡Pam! Y estas rebanadotas de pizza. Esta vez no voy a comer una, porque ya basta. Tengo un viaje planeado y no quiero... Quiero verme bien. Quiero verme increíble, así que vamos a empezar. Yo digo que esa es la mejor pizza del tianguis. Y claro, hay quesito, hay ketchup o salsa de tomate, como le llamen. Así que ahora sí, pues vamos a comer. Está riquísima. Cuando la pruebes te vas a quedar como... ¿Qué? ¿What? ¡Ah! 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 Miren lo que vimos, lo que encontramos. Hola. Entonces, esta es la papa picosa, ¿verdad? Sí, la más picosa del mundo. ¿Se puede probar? Sí, pruébala. Ay, yo no vaya a ser que termine llorando. ¿Qué precio tiene? ¿Cien pesos? Cien pesitos. Es que vean... Con garantía de que se va a enchilar. ¿Dónde? Con garantía de que sí se va a enchilar. Sí. Es que miren, aquí está la prueba. Ay, huele fuerte, huele que pica. Y no va a ser para mí. Yo creo que le voy a comprar esta a Adrián. Ay, ay. No. No. Yo también la probé y está picosísima. No. Y vamos a hacer un reto a ver si se puede comer toda la papa más picosa. Cien pesos, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vamos a pagarle. Esta es nuestra segunda compra el día de hoy. Ah, mire, te dejé con la mano. Muchas gracias, ¿eh? Sí viene con papa adentro, ¿verdad? Sí, sí. Y viene un dorito. No, muchas gracias. ¿Se la podrá comer toda? Ustedes comenten aquí abajito. Adrián, ¿se podrá comer toda la papa? Coméntalo. Y con etiqueta de que son nuevas. Vamos a ver. Es que, como les digo, aquí se pueden encontrar de todo, de todo. Nuevo. Mira. Para casarme. Ya, ya llegó el momento. Y yo me voy a poner los lentes porque me va horrible, ¿verdad? Ay, qué bonito. Ay, yo ya quiero casarme. ¿Me puedo poner este en mi boda? A ver. Está abierto de atrás y me hace bien bonito. Ay, no quiero. ¿Qué precio tiene? Disculpe. 100 pesitos. Vean. Nada más que es nuevo, pero es XS y yo ya no soy XS. Pero está hermoso. Un topcito. Ve, qué bonito. Ay, se me hace lindo. Y creo que es nuevo. Ay, qué bonito. ¿Crees que me quede? Yo digo que este sí me queda, ¿no? Pues soy muy distraída o no veo la medida. Ay, tengo del chile. Yo perdón. De loquita. Sí. Es, ese. Yo digo que este sí me queda. Con un chorcito para ir a la playita. Chicos, ¿este qué precio tiene? 50. Yo digo que sí me lo llevo. 50 pesos voy a sacar. Aquí está. Sí, por favor. Aquí está. Gracias. Es que el truco está en venir temprano. Y nosotros ya llegamos medio tardecito, pero no nos rendimos. Vengan, vengan, vengan. Es un hechizo de guitarra. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me vas a modelar o qué? Ya, ya casi. Nada más se encuentra el vestido y listo. Me pongo, ya sabe. Ah, muy bien. Y vengo a verlo. Ya digo. Y ya ven, así se encuentran los vestidos más fácil. Ya te van a guardar. Me han dicho, mira ese vestido, Ashley, mira. Y yo me lo llevo. Lo compro. Vente porque hay música. Ven. Feliz Navidad. Y suena. Y tiene chiles. Nos representa. Vamos a querer uno. ¿Verdad? Oye, vamos a hacer un intercambio. Mira, perritos. Pero este está bien. Es una cabra o una llama. Es una llama. Es una llama. Con chiles. Está muy bonito, muy padre. Ay. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la prepa, se estaban usando mucho los Casio. Y yo compré uno. Y me estafaron. Era pirata. Me dolió, fíjate. Porque yo junté mi dinerito. Y cuál era más pirata que nada. Pero está bien caliente. Ay, caliente. Pero está bonito. Mira el color. Es rosita, ¿no? Estoy del tonico. Está muy lindo. Mira, está lindo. Pero otra cosa no me queda, pues. Fresco. Ay, está lindo. Ay, listo. Este, este vestido. Estos vestidos. Yo he visto muchos aquí en el tianguis. Mucho como que se puso muy de moda. No sé si los compran, los hacen. Porque realmente es como una tela sencillita. A ver cuánto está lo de la mesa. A ver. Papá. Disculpe. Este vestido estaba en la mesa. ¿Es de 20? 20 pesos. 20. Ok, muchísimas gracias. A ver. Mira, está con etiqueta. ¿Ve? Ay, qué bonito. ¿Este qué precio tiene? Este de 50 pesos. 50 pesos. Vamos a ver qué medida es. Ay, me encanta este color. A ver qué medida es. Es ese. ¿Tú crees que me quede? Sí, no. ¿Se ve muy chiquito o no? Pero está muy barato, así que por 50 pesos yo hago que me quede. 50 pesos, ¿verdad? ¿Cree que me quede? Claro que sí. Gracias. Sí, ¿verdad? Me voy a llevar estos dos. Lo voy a agarrar antes de que alguien más lo quiera agarrar y me tenga que achangar con alguien. Y yo. Así. Así le pego. Ok, el resumen es que me voy a llevar dos grandes vestidos por 70 pesos. 50 y 20, 70 pesos. Así que vamos a pagar. Vamos. Ok, aquí nos vamos a poner nuestra casita. Pero antes voy a pedir, como siempre, un boba. Y a mí me das, por favor, una... Siempre pido una y siempre se me olvida el nombre. Es una como limonada. ¿Una limonada chica? ¿Fría? Ajá. Sí, con boba. Sí. Tú eres la que me lo vende siempre, tú sabes. Yo estoy loca. Ok, gracias. Ok. Y ahora, ¿me agarras la mochilita? Les voy a enseñar cómo es esto de mi casita. Cómo lo hacemos. ¿La tienes que agarrar de acá? Bueno, ya lo hice. Pa' que vean. ¡Qué rápida estoy! Y aquí es donde me voy a medir mi vestido. Donde lo enseño, donde lo presumo. Donde todo y después voy por mi poba. Entonces, pues, ¿estás listo para la transmisión en vivo? Dice que sí. Y este es el vestido de 20 pesos que me voy a medir aquí en el tianguis. Me gusta, sensual, cojeto. Y aquí ya no me falta que pongamos el título en el teléfono y que hagamos el en vivo. Y que tengamos internet. Y estamos ready, 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 ready. Y yo no soy inglés, ustedes se podrán dar cuenta. Así que, ven para acá. Y chicos, este fue el resultado de mi live. Mi vestido, el que compré, ya saben dónde. Espérenme tranquilo, me voy a cambiar y ahorita regreso. Ok, les voy a explicar lo que hicimos. Nos deshidratamos en la casita. Y claro que sí, pasamos como tradicionalmente es. Ay, yo tengo... Por un boba. Ve. Y tu agüita, porque él no quiso boba, quiero quiso agua. Ay, ¿me regalas un rayito? Dale, dale, dale. Esa es tuya. Hermosa, yo tengo mi tarjetita de aquí. Nunca la uso, entonces le quiero dar uso. Déjenme decirle que le quiero dar uso a esta tarjetita. Sí, es este, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Antes de guardar la casita. Boba. Es que yo me estaba deshidratando. Les voy a enseñar cómo guardo mi casita. Hola, hermosa. Hola. ¿Puedo tomar una foto contigo? Claro que sí. Es que sí, he visto tus videos. Claro. No, gracias a ti. Gracias, bella. Ahora sí, les voy a decir cómo se ha guardado esta casita. Pones el piecito aquí. Metes a dar una vuelta y listo. Y yo... Qué fácil. Lo difícil no es eso. Lo difícil es meterlo aquí. A ver, pon tu mano. Ya ves, ¿no? Qué fácil, mira. Agárralo. ¿Cuál fácil? Ay, me estoy deshidratando. Es que el día de hoy estuve intenso al calor. Listo. Y ahora sí, agarra eso, por favor. Yo digo que el día de hoy nos fue bien. Porque gastamos menos de 300 pesos, desayunamos. Tenemos bebidas. Me llevo dos vestidos. Me llevo un traje de baño. Me llevo una papita enchilosa. Yo creo que fue un buen día. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí. Ustedes comenten si sí. Así que toma. Y ahora sí, vámonos. Acá sí está. Ahora sí, ¿cómo nos vamos a ir? No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.